Pega un palillo al cuchillo de cocina y te sorprenderá el resultado. Casi todos alguna vez hemos tenido este problema en la cocina. Cuando estás cortando pepinillos, vegetales u otros alimentos, estos suelen quedarse pegados en el cuchillo al momento de rebanarlos. Esto es de mal gusto, ya que hace que tardes más tiempo al tener que quitar las rodajas de la cuchilla para poder seguir rebanando. Para resolver esto, todo lo que vas a necesitar es un palillo de madera para los dientes y un poco de cinta adhesiva. Primero cortamos un pedazo de cinta y le pegamos el palillo. Luego adherimos en la parte exterior del cuchillo y listo. Al momento de picar, será mucho más fácil y nada volverá a quedarse pegado. ¡Gracias!